Muy buenas amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo a Classroom of the Elite Temporada 3, capítulo 3 también Como siempre recuerdo que si queréis más Classroom, un buen like Y yo os lo agradezco muchísimo en todo mi corazón Y recuerdo que todos los miércoles veo Classroom en directo en Twitch Así que amigo, sígueme en Twitch si no lo haces, ¿vale? Por favor, muchas gracias Atentamente tu streamer de éxito Y dicho esto, let's go Es imposible olvidar lo que deseas olvidar Hombre, sí, la verdad es imposible La verdad es que sí, es imposible Víctor, tenéis el nombre del mismo color Eh, acaban de reciclar una escena del opening El primer plano de capítulo 3 es una escena reciclada del opening 1 Pregunto Kirito, perdón, vale Kirito, tienes el nombre de Max, tienes el mismo nombre de color de Max Déjame en paz Acabante, esta no es la escena del opening 1, un momento Uy Se parece un poquito, eh Se parece muchísimo Han cambiado los NPCs, literal, eh Han cambiado los NPCs, mira, así se ve mejor Literalmente han cambiado los NPCs y la iluminación Que cochinos Que cochinos Que cochinos Será del consejo ¿Este pibe? Como me gusta esta albina Vengo a hablar sobre el integrante del consejo Y chinose Adiós No, no, Víctor, no Lo vais a liar Uff, sí, por favor, sé violenta Qué descarada eres El temardo Cada vez me gusta más este opening, eh Oye, este complot ¿Qué estás haciendo de mí? ¿Qué estás haciendo de mí? Todo está del mismo color Si algún día hacéis esa iluminación, flipo Más que el bling, bling, bang, bang A ver, no Pero me gusta Aunque es buenísimo, eh Esta parte, bro Esta parte Uff, en plan, bro Ayano Koji, por favor Písame la cara Alto tema Alto tema ¿Nuevo novio? La herramienta Hacía mucho que no lo veíamos aquí en clase, eh O sea, ¿cómo le va así a decírselo? Es tonto de culo Uy, ya estaba saco, eh Mañana lo tiene Oh, bueno Y esto, acto de presencia, eh Ay, Dios Empieza el cine, eh Mira cómo corre, eh Pero qué asco de pavo, eh Hombre, gala, gala Pero no, pero es totalmente real Pero este random ¿Por qué dan tanto protagonismo este random? ¿Por qué va a acabar expulsado o reventado? No sé por qué, una de dos Bueno, mira Se vira para que hagan caso a Hrikita Ojalá expulsen Bueno, la verdad que no se lo tiran en table, la verdad Un pesado menos ¿Algún día veremos a Yanokoji alterado de verdad? ¿O con una expresión de rabia o de tristeza? Ojalá, eh Ese día pasará algo, eh La única muestra de expresión que hemos visto fue cuando se encontró con su padre Fue la única El cara que cambió un poco ¿Crees que cuando Yanokoji haga El... ¿Se irá con esa cara? Cuando... ¡Wépale! ¿Estará con esa cara? ¿Te estará mirando así? Así te estará mirando Se irá Y estará así Estará así Tranquilito, estará Rechil 100% Un contacto sin revisar, ¿ha puesto? Qué mona Buena pregunta Buena pregunta Ay, hija mía No sabes dónde estás Hay Yanokoji pensando ¿Pero qué hago aquí? ¿Qué? ¿Pero qué hago aquí? Eso es verdad Yanokoji en plan Yo podría estar Batiendome en duelos mentales con la albina Y estoy aquí perdiendo el tiempo Sí, pero Damos unos consejos Consejos vendo que para mí no tengo, eh No, te quedabas corta Más que equivocarte No la he visto repartir guantazos, eh No la he visto repartir guantazos, eh Hay Yanokoji en plan Pfff Me quiero ir de aquí, por favor De que quiero ir a China Disimulada eterna, eh Qué rápido la ha visto, eh ¿No te acuerdas de ella? Poco Una rubia Hay una albina Un peor largo Me acuerdo Sí, ok Pero Yo no tengo enemigos A no ser No paran No paran de citar De citarlo, eh Total Debe estar hasta aquí, eh Hasta aquí debe estar Yo soy mi único enemigo El único que puede derrotarme Soy yo Este sitio me suena Difamadores No hacen falta Tiene sentido, la verdad Yo soy el clarumafelite Pensaba que era Yanokoji, tío Qué decepción Qué mierda No pasa nada Porque es tan difícil Bienvenido Decepción por dos Me han puesto a mí en la boca Y nos la han quitado Pasen para el de la novela Una extensión de Horikita ¿Por qué siento que esta chica Va a ser como De las mayores rivales De Yanokoji? ¿No sentís lo mismo con ella? ¿Que va a ser como Una rival Super formidable De Yanokoji? ¿Pero que le va a plantar Musa cara? ¿O que va a ser la que más difícil Entre muchas comillas Se lo ponga? Ya, pero es que En la temporada 1 Hizo cosas raras En la temporada 1 Y en la segunda Hizo cosas raras Se hace la tonta No es tonta, no Se la hace Víctor Sí, estoy de acuerdo Eso también lo pienso yo No ¿Tres temporadas Tarda cuando se cuenta Que Yanokoji Se la hace absolutamente todo? ¿A corto plazo, Víctor? Sí A largo plazo Es un poco el vibe Que me da No sé por qué ¿Te ha dicho? Pero no me he enterado Quítese el abrigo A ver ¿Tú no ves que ahora He preocupado a Yanokoji? ¿Tú no ves preocupado Al chaval? ¿Y si le han detenido Para hacer algo? Número desconocido Oh Cositas ¡Cositas! Eso significa Que ya está en marcha Bueno, 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 bueno No sé de quién era la voz La verdad Pero me suena Es que solamente Si le haya hecho algo Todos tenemos algo De nuestro pasado De lo que arrepentirnos O de lo que nos pueden acusar ¿Y esa? Entre el de la voz De antes Y ahora Mira, esta es Bueno, 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 bueno Hablar, espero, eh Planazo Por ahí Yanokoji En este capítulo Está hasta aquí El pobre, eh Mira que espabilada ¿Quién lo paga eso? Eso lo dice mucho de ella, eh Para bien, quiero decir No te jode Como no va a estar en guardia Y no estás en Planos totalmente necesarios Criminal no siempre Es algo bueno O malo O sea, un criminal No siempre es algo malo Total, eh Lo siento Pero no me lo creo Sorprendeme Mira, toda la información Que le posta de Yanokoji Mejor para él La verdad Lo va a usar en su favor El día de la ceremonia Hace tanto ya ¿Cómo? Acaba de robar Una lata Pues eso se llama ser Adicto al robo Uff Ven Explotada Es el mismo Que el mío Que se llora En tiendas ¿Y eso Soy una criminal? Llevarse una cerveza A una tienda Yo debería estar En la cárcel En cadena perpetua Hombre Madre de Dios Japoneses Normal ¿Cómo que por qué? No puedo comprar Ni alcohol Tampoco ¿Cómo se le da a Yanokoji Borracho? Orequita Creo que debería saberlo ¿Kushida? En contacto Con Miyabi Eso ya estaba claro Uff Buen cablo El de hoy, eh Tienen a Yanokoji Hiper solicitado Pero buen cab La verdad Buen cab Ha estado Ha sido un buen capítulo La verdad Ha sido un buen capítulo Sigo sin saber De quién era la voz De Del que llamaba Enoculto La verdad Tengo curiosidad por eso Pero buen cab La verdad Buen cab Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Bueno amigos Gente de YouTube Un buen like Si queréis más Classroom of the Elite Suscríbete Te hagan panita Sígueme en Instagram Twitter Facebook TikTok Y también en Twitch ¿Vale? Y nos veremos muy pronto Un besito Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!